Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Martín. El día de hoy te traigo algo interesante, algo productivo con respecto a Excel. De hecho, les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Es un tutorial sencillo de cómo desarrollar un sistema de referidos o cómo lo he estado trabajando. Anteriormente yo he hecho este tipo de sistemas, me gusta muchísimo. ¿Por qué empecé a hacer este tipo de sistemas en Excel? Yo sé que el Excel no está adaptado para un sistema tipo software multinivel, pero me gustó el reto de con poquito o con menos recursos, que en este caso un Excel, poder lograr un software que tenga unas características como un sistema de referidos, que la gente que comisiona, la gente que invita, genera algún tipo de comisión. Y para mí lo que se me hacía completamente imposible hacer en Excel era un sistema unilevel ilimitado. Porque las condiciones del Excel te limitan mucho a tener un sistema ilimitado, como podría ser otro lenguaje de programación. En Excel no se le considera tanto lenguaje de programación, pero al fin y al cabo se maneja por códigos algunas veces. Y puede ser interesante el uso del Excel. Muy bien, vamos a empezar. Aquí tengo una hoja, que esta hoja es la base de datos general. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del nombre de usuario, aquí en este caso lo tengo, el nombre de usuario, se agrega el que va a tomar participación como líder. Tiene la posibilidad de invitar 10 personas, 10 usuarios. Aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver que Paco invitó a Paco 1 y Paco 2 y Paco 3. Aquí podemos ver que agregó. Y es más, podemos hacer algo más interesante, que no consuma tanto recurso, por así decirlo, en el Excel. Porque ya inclusive está un poquito lento. ¿Se dan cuenta? Tarda en guardar. Y para que el Excel haga eso, significa que ya está algo llenito. Entonces, en este caso, esto está conectado con fórmulas para proyectar esto. En este caso, voy a caer del 54, es lo que estaba haciendo ahorita. Agregué 100 sistemas de afiliados. Para todo tenerlo en una, en un sistema, ¿cómo se puede decir? En un resumen general, vaya. Entonces, aquí tengo un tema muy importante. Tengo a Paco. Su estructura se ve que Paco invita a 10. Aquí lo podemos ver. Y Paco 1 al 10. Y Paco invitó a Paco López. Y Paco López invitó a María López. Y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que bajo este tipo de escala y esquema, Paco ya puede comisionar. Y se puede ver lo que ha generado de ganancias. En el resumen general, aquí es donde estoy trabajando actualmente, para que vean lo complejo que son este tipo de... Pues lo tedioso, más que nada lo complejo, pero sí tedioso en el estar haciendo las fórmulas. Muy bien. En este resumen general, tiene la capacidad de analizar 100 perfiles. Se pueden ampliar, pero considero que con 100 está muy bien, porque el Excel se va haciendo más lento, vaya. ¿Qué significa esto? Aquí tengo estos apartados para modificar. Solamente el número y el nombre. Al momento de agregar yo aquí el número 1, y por el nombre Paco, me muestra que yo lo puedo modificar. Esto lo puedo modificar porque con los sistemas de multinivel, a veces se quiere generar una comisión del mismo compra que haga el usuario. Entonces aquí es un porcentaje de beneficio propio, un reconsumo, y aquí uno lo modifica, dependiendo de lo que lo quiera programar. Si lo modifico al 4%, se ve la comisión que generó esta misma persona por su compra, un 400 pesos. Entonces aquí le pongo uno, y aquí se va modificando. Los demás niveles sí tienen una relación conectada con el sistema de afiliados, la hoja que les acabo de mostrar, para que se vea cuánto comisiona cada usuario. Este sistema está adaptado a tres niveles de profundidad, y aquí lo podemos ver, el primer nivel, segundo y tercer nivel, generando un total. ¿Por qué les comento que este sistema tiene las características para hacer de manera ilimitada? Porque, ejemplo, aquí Paco, ya invitó a sus 10 directos, y ya generó una comisión de 15 mil pesos. ¿Por qué 15 mil pesos? Porque en el sistema, en todos los sistemas, se le dio una comisión del 10% al primer nivel, segundo nivel el 5%, y tercer nivel el 3%. Entonces aquí, lo que estoy haciendo, un ejemplo, aquí voy a agregar el 20%. Al agregar el 20%, se dieron cuenta que aquí, me cambió el valor. ¿Por qué? Porque en el primer nivel, ya me generó una ganancia todavía más atractiva. El segundo nivel, si lo pongo al 10%, también me modificó los valores, en el nivel 2. Y en el nivel 3, si lo cambio al 6%, me va a también modificar el valor. O sea, en el tema, para que lo tengan en cuenta. Aquí, me lo marcó de 6 mil, y estaba en 3 mil. Ahí está. Inclusive, ahí se puede ver un poquito lo lento, porque el tema de, de, la conexión que he hecho en fórmulas, pues ya, ha saturado un poquito el Excel. Ahí, pero ya, el tema es de que, se puede modificar los porcentajes que uno quiera. Ejemplo, aquí Paco. Paco empezó a invitar personas, invitó a sus, a sus 10 directos, como tal, y estos 10 directos, hicieron la labor de invitar. ¿Dónde se agrega esta información? En base de datos general. Paco como líder, ya invitó a los 10. Y para que uno de los 10, empiece a ser líder también, se tiene que registrar en esta columna. Aquí Paco 1, ya también ya agregó, y Paco López también agregó. Pero, aquí no se registran las ventas. ¿Dónde se registran las ventas? Es en el punto de venta, en la siguiente hoja. En la hoja, aquí, ya uno va generando, va dando, agregando las ventas generadas. Tanto las propias, como las de sus invitados, dependiendo. Un ejemplo, aquí Paco, él hizo ventas, de 10 mil pesos. Pero, aquí, solamente se le ve acreditado, el 1%. ¿Por qué? De 10 mil pesos, se le va a dar el 1% de reconsumo, o de, como un cashback, le va a regresar a su capital, ¿no? Pero, Paco invitó a Paco 1. Entonces, Paco 1, aquí, hizo una venta de 20 mil pesos. Lo cual, en el resumen general, dice que el primer nivel, lo va a comisionar al 20%, lo va a agregar al 10%. Entonces, el primer nivel, aquí, Paco gana 10 mil pesos. Los cuales, Paco, en su reconsumo, a lo mejor a Paco 1, le dijimos, ¿sabes qué? Pues va a ser un 2%. Ahí está. Si le damos el 1%, se puede ver que, que gana 200. Si le doy el 2%, gana 400. Entonces, esta tabla, está conectada, con todo el sistema, que tengo aquí. Es un sistema, a 100, estructuras. Esto me costó, muchísimo tiempo, sobre todo, en pensar la lógica, porque es un desarrollo, que se tiene hecho, desde cero. Entonces, está conectado, para 100, para analizar 100 perfiles. Yo sé que el Excel, ya no tiene las capacidades, para hacer este tipo de sistemas, por eso, nosotros también nos enfocamos, a emprender, ya el desarrollo de software, más a página web, porque, pues ya, hay otras herramientas, más eficientes. Pero yo tenía, la espinita, de ver, el alcance, de este sistema, porque lo sentí incompleto, inclusive el día de hoy, lo siento incompleto, siento que se le puede mejorar más, siento que, sobre la práctica, o sobre los momentos, de creatividad, pueden salir, otro tipo de detalles. Y por qué les digo, que puede ser algo tedioso, porque, estas fórmulas, todavía no las he conectado, al 100%, me quedé en el 54%, entonces, todo tiene que ver, una conexión, con el resumen general, para que funcione correctamente. Aquí, les voy a mostrar, aquí, necesito, de este, de este panel, los porcentajes, todos los porcentajes, que se encuentran aquí, ya están conectados, con el resumen general, eso es de ley, lo único que varía, es el porcentaje, de reconsumo propio, nada más, pero, todo esto, necesito, moverlo, al resumen general, porque lo agregué aquí, me quedé del 54, en el 54, todas estas fórmulas, estas fórmulas, las tengo que alterar, por medio de una función, bpc, un ejemplo, como aquí, bpc, 100, entonces aquí, 54, bpc, 100, tengo que conectar, estas fórmulas, bajo este esquema, pero hacerlo, de uno en uno, es imposible, es casi, es muy, me tardaría, toda una semana, o días, haciendo eso, lo que voy a resumir, es la forma, de cómo hacerlo, aquí yo tengo fórmulas, y las copié, de una manera similar, para hacer un método, de reemplazo, entonces voy a, irme a la opción, 55, voy a buscar, la opción 55, aquí es, esta es la opción 55, voy a buscar, la bqj, y voy a hacer esto, voy a poner el valor, que me quiero que busque, y, quiero que me agregue, a ver, vamos a checar algo muy importante, que no contemple, si, correcto, si está bien, entonces aquí, hago buscar, y reemplazar, no, no necesito los, los números, los números, no los necesito, así nada más, bqj, bqj, voy a validar, nada más, bqj, para que me conecte, estos valores, con los valores de acá, le voy a reemplazar, nada más, le voy a reemplazar, 3, 1, voy a agregar 1, y voy a agregar, Paco, me tiene que dar, la cantidad, que tengo arriba, o sea, este es nada más, un buscador, de resumen, de toda la hoja, entonces en este momento, son 21,100, bajo estos esquemas, vamos a buscar, hasta arriba, 22,100, o sea, estos apartados, son para que, para que, se puedan modificar, y tenga un sistema de análisis, a 100 usuarios, entonces en el 55, está bien, ahora vamos con el 56, y el 56, lo vamos a hacer de la misma manera, por eso les comento, que es algo tedioso, el trabajar con Excel, bajo, te tienes, o sea, no, en otros lenguajes de programación, puede ser más fácil, porque es por medio de código, y ya son patrones, que tienes que repetir, el Excel, porque lo hace más complicado, es porque, primero tienes que entender, cómo funciona el Excel, o cuál lógica maneja el Excel, el sistema, para después, poder adaptarte, acoplarte, ver, qué es lo que te entrega Excel, y tú buscar una lógica, para poder desarrollar, es, y hacerlo realidad, que, que se pueda entender, vaya, entonces, no es diferente a código, es mucho más fácil en código, porque pues la data, te deja un margen muy amplio, de cómo poder hacer las cosas, pero en el Excel, como está limitado a columnas y filas, pues literal, es, es complejo, el uso del Excel, o sea, para, para sistemas más complejos, se limita mucho, entonces, pues yo con esto, termino, voy a trabajar ahorita, en llenar todos, cuando lo termine completo, les explico el cómo, cómo quedó, y cualquier cosa que necesites, con gusto, estamos para servir, cuídense, nos vemos, saludos, bye.